A un año de abrirse un espacio en el cuadrante, nuestro poder ha quedado exhibido, llevando la radio al máximo nivel. En la mejor FM 97.7 festejamos muy a nuestro estilo, con una de las bandas más grandes, más infantes, como nosotros. ¡Banda MS! ¡Banda MS! ¡Banda MS! No te olvido, pero eso no quiere decir que te ocupe. En la mejor FM festejamos nuestro primer año al aire, con un evento a lo grande, con un grande. ¡Espéralo! ¡Espéralo! Gracias.